Buenas gente, yo soy Nicolás y les traigo un nuevo video, en este caso es un unboxing, el unboxing es de el Roku, específicamente el modelo Roku Express SE, vamos. Y bueno gente, acá está el producto y vamos a abrirlo. Este es un producto que hace rato me interesaba ver, abrir, probar, todo la verdad, me pareció un producto súper interesante, si no lo conocen, ya lo vieron en el título, pero si no lo conocían de antes, es una alternativa, digámosle, a justamente el Chromecast de Google, y vamos a abrirlo de costado porque me parece que ahí tiene la factura y no quiero que la vean, es una, sí, es como la competencia, no sé si competencia como tal, porque es distinto, o sea, tiene otras funciones, pero hay algunas funciones que sí se comparten y por eso diría más que nada que es la competencia, así como también lo es el Amazon Fire Stick, así que vamos a abrirlo. Esta es una competencia un poco distinta y con un poco más de opciones porque no solo te permite simplemente castear, como es con el Chromecast de Google, que te permite castear lo que estés viendo en tu dispositivo, ya sea Netflix o YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, lo que sea que quieras castear, con el Chromecast lo podés hacer y con este también, pero hay ciertas diferencias. Una de las diferencias principales es que este dispositivo tiene control remoto, lo cual eso no pasa en el Chromecast, en el Chromecast no tenés control remoto, lo manejas única y específicamente desde el celular. Otra cosa distinta es que, si no me equivoco, este dispositivo, por ejemplo, según acá lo dice, soporta inclusive hasta Apple TV, tiene servicios como Nick, o sea, Nickelodeon, tiene Roku Channel, o sea, canal propio y tiene Plus Thousands More, o sea, lo que te permite esto es que tiene también como canales, es decir, hay canales, hay algunos que son gratis, no sé cuáles llegarán acá a Argentina, pero hay algunos que son gratis, otros que son pagos justamente, pero tenés muchos canales de streaming, no sólo los que pagás y tenés en el celular, por ejemplo, así que están todos acá unidos en una, aunque no sé bien cómo funciona. Pero, por ejemplo, si encontrás quizá algún canal gratis y que esté en español, obviamente va a haber más en inglés, pero ponle capaz encontrás un canal que está gratis y es en español para que lo veas acá en Argentina y de repente tenés un canal de pago gratis, porque justo el servicio de streaming de ese canal es gratis, como dice acá, Free TV, es decir, televisión gratis, para que puedas descubrir y disfrutar de distintos shows, noticias en vivo, películas y mucho contenido gratis. Tenés TV en vivo también, lo cual también algunas son gratis y otras no, y obviamente acá dice Save Money, es decir que ahorrás dinero porque sólo pagás cuando querés verlo. No hay tasas por equipamiento mensuales o contratos ni nada, salvo obviamente Netflix y esas cosas que sí se pagan mensualmente. Dice que es fácil de setupear, es decir, fácil de poner y de configurar. Tiene este modelo específico, hay varios modelos de Roku, este modelo específico que es el Roku Express, el SE porque es blanco y negro, tiene como resolución máxima 1080p HD y se conecta vía HDMI, el cual por cierto, como el control, viene incluido en la caja, lo cual es súper importante, puedes buscar por distintos canales y es fácil de moverse. Acá te dice lo que incluye la caja, que la caja como ven ahí incluye el Roku SE, obviamente el streaming player, el control remoto, las pilas que van en el control remoto que son AAA, son dos pilas AAA, el cable HDMI y el USB de carga. Esto es importante, no viene con el transformador, sino que viene sólo con el cable USB. En caso de ustedes no querer conectarlo porque no se quieren comprar otro transformador o no tienen un transformador, lo conectan vía USB a la tele y la tele es la que le da energía al Roku, así que no es necesario conectarlo directo a corriente. Y bueno, creo que eso es todo lo importante, algo que, por ejemplo, yo no sabía es que viene con Google Assistant, es decir, lo soporta, así que eso es positivo, eso es súper positivo, yo no lo sabía, no sabía que soportaba eso, así que genial. Y como dice acá arriba, America's First TV Streaming Platform, es decir, la plataforma de streaming de TV número uno de América. Así que nada, vamos a directamente abrirlo. Vamos a abrir acá y ya se debería abrir porque creo que no tiene más cinta, o sea, tenía abajo pero acá no creo. Eso. Abrimos directamente, vamos a ver con qué viene adentro. Bueno, viene con acá una cajita blanca, como verán, que tiene los dos cables. Vamos a dejar esto por acá. Este cable y este. Este cable es justamente de, como verán acá, es de micro USB, que es lo que va conectado al Roku, a USB tipo A, que es lo que iría a la corriente, o sea, el transformador de corriente, o directamente a el televisor. Luego acá, como ven, tenemos el HDMI, que está protegido, ven, para que vean si le saco acá. Es de, ven si le saco ahí, es de HDMI a HDMI también. Es relativamente cortito, no es súper largo, pero como esto es algo que debería quedar cerca de la tele, no es necesario que sea largo, así que tiene que estar cerca de la tele. Así que nada, por lo menos viene con el cable, eso es súper positivo. Y ahora, vamos a sacar lo más... Ah, es súper chiquito, yo me imaginé que era más grande. Ok, bueno, obviamente viene con una guía de inicio rápido. Y acá está lo más importante de todo. El Roku, este es el Roku SE, porque es el blanco, no es el negro. Y el control remoto. Vamos a sacarlo ya para verlos. Y como podemos ver, el control remoto dice Roku acá abajo. Es como, nada, una cosita, detallito. El control remoto es súper chiquito, como ven, es el tamaño de una... Mi mano no es grande, aclaremos esto. Mi mano es relativamente chiquita y es más o menos el tamaño de mi mano. Capaz es un poquito más chiquito que mi mano, de hecho, de alto y de ancho también. Es súper finito, no pesa absolutamente nada. Es súper liviano. Es como de color mate y la textura es súper rara. Es rara, pero es bonita. Es linda textura. Los botones se los nota de una goma súper linda. La verdad que esto se lo nota re de buena calidad. Tenemos un botón de back, un botón de... Es decir, de ahí para atrás. Un botón de home. Acá, obviamente, para navegar y el ok. Supongo que esto será un botón de recargar. Quizá esto es un botón de favoritos. No lo sé, lo sabré cuando entre más que nada a probarlo. Un botón de play y pausa, un botón de rebobinar y de ir para adelante. Y, obviamente, acá, esto de acá abajo cambia de la versión anterior a esta versión. Esta es la nueva versión del Roku Express. Así que tiene el botón de Netflix, de Disney+, de Hulu y de Vudú. En la versión anterior, por ejemplo, no tenía el de Disney+, y no sé si tenía el de Vudú. Sé que el de Netflix sí, siempre lo tuvo. Pero bueno, ahora agregaron el de Disney+, así que nada. Está bueno que se renueven y a ver si las pilas vienen puestas. Acá no vienen. Y las pilas no están. Ok, me parece que tenemos un problema. Porque no están las pilas. O sea, ahí mismo, en la caja, acá dice que viene con dos baterías triple A. Pero las baterías no están puestas acá. Y supongo que deberían de estar acá, pero no están. Me están cagando. Pero bueno, ya veré si reclamo o no reclamo. Pero nada, deberían estar ahí, pero no están. Eso está muy mal. Vamos a dejar esto por acá. Y, obviamente, no menos importante, lo más importante de todo, el Roku. Ah, mira, y acá abajo te viene como un... A ver, vamos a sacarlo. Ahí va. Bueno, como pueden ver acá, esto que te viene acá abajo es como una cosa que se le pega al Roku y lo podés pegar a la tele. Si es que lo querés pegar abajo de la tele, en vez de dejarlo apoyado, lo podés directamente pegar a la tele y listo. Se te queda ahí pegado, enganchado, como si fuese parte de la tele. Así que nada, eso está bueno. Está copado, me gusta. Y, pero yo probablemente no lo esté usando. Y, obviamente, acá te dice, no sé si se llegará a leer, pero apunte control aquí. Point remote here. Pointer la telecomand de Iki. Así que nada, esta es la parte que toma el infrarrojo del control. Y del otro lado, también podemos ver que tiene un botón de reset, el lugar donde se pone el cargador, que es de 5 volt 1 amper y, obviamente, el conector HDMI. Como lo ven... Ah, y, obviamente, acá en la parte de arriba dice Roku. Como lo ven, también es súper chiquito. Es la palma de una mano. O sea, literalmente es un producto que es chiquito, el control es chiquito, es todo chiquito, pero se lo nota todo de muy buena calidad. Acá te deja el espacio como para que, justamente, le pongas la pegatina esa con la que viene. Y, nada, como se lo nota, es todo chiquito, pero todo de una muy buena calidad. Se lo siente, se lo siente súper robusto. Como que no se va a romper fácil y, además, está súper bien construido. Si lo agitas, no hay nada que se mueva, no hay nada que haga ruido. Así que, nada, la verdad que es de muy buena calidad. Se lo siente todo de muy buena calidad. Y, bueno, eventualmente, lo voy a estar probando. A ver, qué onda. Así que eso es todo por el unboxing de hoy. Me cagaron las pilas. Y, bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado el video. Espero les haya interesado saber qué era lo que traía el Roku adentro porque a mí me interesó. Después me di cuenta, no es que me faltaban las pilas, sino que el modelo SE, justamente, es el modelo sin energía, lo que quiere decir que te viene sin cargador. Es decir, sin el brick cargador, el transformador y sin las pilas del control. Igualmente, yo tenía pilas para el control. Y el cargador a corriente, la verdad que no lo necesitaba porque tengo un puerto USB en la tele, así que simplemente lo cargo con el puerto USB en la tele. Lo estuve probando y, la verdad que, súper bien. Me dejó mucho más que contento. Es súper bueno. Funciona súper rápido. Se conecta rápido a internet. Toma enseguida la señal. Es súper rápido. La verdad que me quedé súper contento. Es buenísimo. Es un muy buen dispositivo. Y tiene muchos canales de streaming. Tiene canales de streaming en español, inclusive. Canales de streaming en inglés. Todas las típicas aplicaciones de streaming, tipo Netflix, Amazon Prime, Disney, eso, lo que quieras. Tiene absolutamente todo. Así que, nada. Espero les haya gustado. Si les gustó, obviamente, suscríbanse al canal. Dejen su like. Dejen un comentario diciéndome si les gustaría que hable un poco más de este tema, de el Roku, el Chromecast, el Google TV ahora, el Amazon Fire Stick. Díganme si les interesan este tipo de videos. Y, nada. Espero les haya gustado. Y eso fue todo. Bye.